Seguramente ya no te acuerdas de ellos y tal vez creías que estaban retirados o simplemente en la oscuridad del olvido. Jugadores que tuvieron todo en su momento para llegar lejos, pero al paso de los años, desaparecieron por completo del radar futbolístico, del calor de los reflectores y de la fama paulatina. Futbolistas mexicanos que salieron por la puerta de atrás, se quedaron sin equipo y buscaron emigrar a otros países para seguir pateando la pelota. Desgraciadamente todos ellos terminaron jugando para poder comer, para poder sobrevivir. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campanilla para que recibas las notificaciones de todo nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Edgar Gerardo Lugo Edgar Gerardo Lugo, hijo de la leyenda celeste Gerardo Lugo, se convirtió en futbolista de primera división en 2007. Tras cumplir un ciclo en las fuerzas básicas de Cruz Azul, se presentó en la Liga MX con muchas virtudes, entre ellas la velocidad y la buena técnica con la pelota. Así daba inicio a una carrera que siempre fue de altas y bajas y rara vez de puntos medios, una situación que sigue siendo cierta hasta la fecha. Para algunos, terminó convirtiéndose en un jugador que desperdició su habilidad y para otros, quizá nunca fue la gran promesa que nos hicieron creer. En tres años con la máquina, Lugo sorprendió a más de uno, pero fue incapaz de obtener de manera regular el puesto de titular, a pesar de sus goles y generación de fútbol ofensivo. En busca de más minutos en la primera división, consiguió un traspaso a Puebla, donde mantuvo un nivel más o menos aceptable, mismo que lo llevó a Morelia, donde brilló con 10 goles. En 2012 se convirtió en la bomba del draft de la Liga MX. Santos lo buscaba para convertirse en protagonista, hizo el máximo esfuerzo y en los últimos minutos del mercado de transferencias llegó a un acuerdo para fichar al mediocampista. Sin embargo, Lugo fue incapaz de cumplir con las expectativas, pero Tigres decidió creer en su talento y le dio una nueva oportunidad de brillar. Para mala fortuna del mexicano, nunca encontró regularidad con los universitarios y se fue a Veracruz, donde la historia no fue distinta, aunque terminó con una Copa MX. El fútbol le jugó una mala pasada y se quedó seis meses sin equipo tras no llegar a un acuerdo con Juárez para competir en la Liga de Ascenso. La suerte parecía sonreírle de nuevo cuando fue firmado por el Querétaro, pero no fue capaz de convertirse en la figura que los gallos estaban buscando. A pesar de eso, consiguió una Supercopa MX. Finalmente, abandonado por los clubes del fútbol mexicano, decidió emigrar a Costa Rica con el Herediano. A sus 33 años, Lugo jugó 20 encuentros con los ticos anotando un solo gol. La decadencia ya lo alcanzó. Omar Arellano Omar Arellano fue uno de los primeros frutos que dio la cantera del Pachuca, con unas piernas dotadas de gran velocidad pero de poca resistencia. Hay quien dijo que Arellano era un velocista en los extremos, una saeta, un delantero que prometía mucho en la Liga MX. Debutó con Pachuca en el 2004, emigrando a Chivas en 2007, donde tuvo buenas temporadas pero nunca pensó que las lesiones lo seguirían por mucho tiempo. Arellano llegó hasta Selección Nacional siendo un jugador prometedor pero muy poco constante. En 2010 fue subcampeón de la Libertadores con el rebaño y en el 2013, luego de lesionarse la rodilla, las piernas, los ligamentos, de fracturarse los dedos de los pies y de tener un hospital en las piernas, fue traspasado a Rayados a cambio del Cherokee Pérez. Sí, del Cherokee Pérez. Con los regios tuvo más juego hasta llevarse una Conca Champions con Bucetich y hacer dos golazos. En 2015 migró a Toluca donde no brilló por lo que fue traspasado a la UDG, donde jugó 10 partidos y no notó un solo gol. Tampico se hizo de sus servicios pero cada vez se lesionaba más y fue traspasado a Lontillent de la segunda B de España, jugando algunos meses hasta emigrar al Herediano de Costa Rica, donde actualmente ha jugado 32 partidos y ha notado solo dos goles, siendo campeón con los ticos en el pasado Apertura 2018, además de conquistar una liga de la CONCACAF. Arellano apenas tiene 29 años pero su físico luce como de 40. Edgar Pacheco. A principios del 2016, Pacheco decidió dejar atrás el fútbol mexicano después de una importante trayectoria, destacando su paso por Atlas por ser donde tuvo más continuidad, aunque también jugó en Tigres, Querétaro, León, Mineros de Zacatecas. Fue parte del Querétaro en la era de Ronaldinho y después culminó su etapa en México con los Bravos de Juárez. Edgar Pacheco fue parte de la selección nacional en 2010. En 2016, para Pacheco llegaron destinos exóticos como Bahrein y Corea del Sur, hasta llegar a Chipre al comienzo de esta temporada. En el Hermes, chipriota, disputó 16 partidos en los que dio 3 asistencias y marcó un gol donde, según el mexicano, su experiencia en Chipre fue fenomenal. Hasta que Bielorrusia apareció en su agenda a mitad de temporada donde le salió la oportunidad de irse al Sluts. Para su desgracia, estuvo tres semanas allí, pero no le agradó nada. No era lo que esperaba. El país, la ciudad, el ambiente y el equipo no le gustaron. Después de su fichaje fallido por el equipo de Bielorrusia, decidió volver a Chipre, pero no al Hermes, su anterior club, sino a otro equipo de la primera división de ese país llamado Doxa Catacopias, donde terminó el 2017. Actualmente, Edgar Pacheco juega en el Zabail FC de la primera división de Azerbaiyán, donde llegó a mediados del 2018 y aún tiene contrato vigente. Edgar Pacheco tiene una carrera en declive junto con su nivel futbolístico, pero su optimismo siempre estará al 100. Seguirá visitando destinos exóticos o colgará las botas. Pacheco actualmente tiene 28 años. Luis Ángel Landín, luego de tener una carrera muy prometedora, de ser un delantero de selección nacional donde formó parte del fiasco del Preolímpico del 2008, haciendo un tridente mágico con Santiago Fernández y Enrique Esqueda, Landín fue un referente en Pachuca y su historia es el vivo ejemplo de lo que no se tiene que hacer cuando lo tienes todo en primera división. Tras acariciar la fama, el dinero, los vicios y las malas influencias, casi lo orillaron a despedirse del fútbol. Sin embargo, el Ángel Zamoreño tuvo un segundo aire luego de salir de México. El dos veces campeón de la Liga MX con el Pachuca pasó a Monarcas en 2007 y de ahí a Cruz Azul, donde se le recuerda por su gol de la Escorpión en 2009, donde llegó a ser nominado al Premio Puskas. Para 2010 fue cedido al Dinamo de Houston, después de un año en Estados Unidos, regresó al fútbol mexicano con el Atlante, después con el Querétaro, Puebla, Zacatepec y Tecos. En el 2015 jugó en la segunda división de Estados Unidos con el Barracudas FC y en el 2016 fue traspasado al Celedón de Costa Rica, donde volvió a ser ese goleador implacable. Anotó 18 goles en 26 juegos, eso despertó el interés del herediano, donde anotó 13 goles en 22 partidos, emigrando así a Guatemala con el Malacateco, donde anotó 5 goles. Actualmente fue fichado por el municipal del país Quetzal. Enrique Esqueda Enrique el Paleta Esqueda comenzó su carrera como una de las grandes promesas del fútbol mexicano a mediados de la década pasada. Surgió de la cantera americanista y con un amplio espectro de probabilidad de triunfo. Militó en equipos como Zacatepec, Pachuca, Atlas, Tigres, Veracruz, el extinto Jaguars de Chiapas. Esqueda también fue jugador de selección nacional y fue parte del fiasco del Prolímpico del 2008, donde quedaron eliminados por Haití. Esqueda se caracteriza como un centro delantero veloz, pero poco a poco su nivel fue decayendo a tal grado de no encontrar cabida en el fútbol mexicano y teniendo como opción buscar otras ligas un tanto exóticas. Esqueda encontró un lugar en el fútbol polaco a principios del 2018, con el Armagedinia siendo el primer mexicano en hacerlo en esa liga donde jugó 8 partidos y anotó 2 goles. Tras un paso fugaz y paupérrimo, Esqueda encontró en la India un destino exótico pero interesante con el East Bengals de la Primera División a mediados del 2018 donde actualmente milita y donde fue recibido como un auténtico ídolo. De acuerdo con la información de Transfermark, Esqueda se convirtió a sus 30 años en el jugador más valioso del fútbol de la India con un valor de 500 mil euros, convirtiendo al East Bengals en el equipo con mayor valor en la liga de la India. Y es así como estos jugadores que en su momento probaron de la dicha y de las miles del éxito de los reflectores y la ostentación de ser un referente en Primera División se perdieron por las malas influencias o por una baja sistemática de juego. Para ti, ¿qué otros jugadores conoces que siguen jugando fuera de México en equipos de bajo perfil? Opina y deja tus respuestas en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos, hasta la próxima.